¿Cómo salir de la zona confortable y no morir en el intento? ¿Cómo salir de la zona confortable? Vamos a cruzar los brazos. Es fácil, ¿no? Cruzar los brazos es fácil. Muy fácil. Vale. Ahora vamos a hacerlo en el sentido contrario, al revés. Esto ya nos cuesta un poco más. Fijaros que cruzar los brazos hacia el lado contrario nos cuesta un poco más. Estamos saliendo de nuestra zona confortable. Nuestro cerebro o nuestro comportamiento básicamente se guía por hábitos. Los hábitos realmente nos facilitan la vida porque hacen que no tengamos que pensar en lo que tenemos que hacer a continuación. Es muy chulo, ¿no? Poder ver la televisión sin tener que recordar que uno tiene que respirar. Entonces tenemos una serie de hábitos cogidos que nos permiten ahorrar un montón de energía. Así que salir de la zona confortable realmente es un gasto energético. Hoy vamos a ver 10 claves para que cuando uno lo decida, porque no necesariamente necesitáis estar compitiendo y superándoos toda la vida, ¿vale? Cuando uno lo decida, pueda salir de ella. Primero tenemos que plantearnos si queremos vivir la vida de titular o vivirla en el banquillo. ¿Cómo juegan o cómo entrenan los futbolistas que saben que son titulares? Pues salen a entrenar con otra motivación. ¿Por qué? Porque saben que el sábado o el domingo hay un premio y eso es un refuerzo. Entonces durante el entrenamiento lo doy todo porque voy a jugar un partido. El que sabe que no va de titular o porque viene de una lesión o porque no está siendo un jugador importante, pues su nivel de motivación no es el mismo. ¿Por qué? Pues porque no va a jugar. Llegada la oportunidad de poder jugar porque un titular se lesiona, lo normal es que salga a jugar en el partido aquel que entrena como un titular. Y lo normal es que nosotros en la vida podamos aprovechar mejor nuestras oportunidades si salemos a vivir como si fuésemos un titular. El primer punto para salir de la zona confortable es buscar nuestra chincheta. ¿Qué es una chincheta? Bueno, pues si nos ponemos a mirar durante el día tenemos un montón de situaciones que nos pinchan. Algunas las aguantamos porque no nos queda más remedio y otras realmente podríamos quitarla del medio. Pero vamos tan rápido por la vida que ni siquiera sabemos qué nos pincha. En lugar de descubrir qué nos pincha, ¿qué hacemos? Parchear emociones. ¿Qué es parchear emociones? Llego a casa, no sé si habéis visto la serie esta de Good Wife, entran en casa, lo primero que van es a la nevera y se meten un copazo de vino en ayunas. Ni unas aceitunillas se ponen. En ayunas, el vino para adentro, ¿no? ¿Para qué? Para parchear el estrés. O nos metemos en internet y compramos tonterías. O hay gente que se pone a apostar. O comemos de una forma compulsiva por aliviar la frustración, la rabia, la ansiedad o cualquier emoción. Parcheamos emociones. ¿No sería más chulo descubrir qué me pincha y empezar a planificar cómo sacar esto de mi vida? Cómo poner distancia con una relación tóxica de un amigo o una amiga. Cómo acabar con una relación sentimental que no nos aporta nada. Cómo empezar a formarnos para tener un trabajo distinto porque lo que tengo ahora me lleva a comprar, a comer o a beber. Si quiero salir de la zona confortable, primero os animo a que busquéis dónde está aquello que os pincha. Y para buscar no solamente es, oye, ¿qué pasa por la cabeza? Buscar significa coger papel y lápiz y escribir. Porque todo aquello que ponemos por escrito aumenta la conciencia que tenemos con ello. Mucho más que si lo tecleamos papel y lápiz y cogemos una libreta que va a ser nuestra ruta o nuestra guía para salir de la zona confortable. Lo segundo es buscar tu para qué. ¿Para qué vas a salir de la zona confortable? Realmente la zona confortable es un lugar en el que casi todo es previsible, en el que hay poco riesgo, tenemos todo bajo control. Es difícil cometer algún error y nos sentimos seguros. Es un sitio muy adaptativo. Yo os animo a salir de la zona confortable solo cuando tengas algo que te pinche y cuando tengas un para qué. Y no basta a veces con el primer para qué. ¿Para qué quieres salir? Vamos a imaginar que alguien viene a la consulta y me dice yo, querría estar más motivada para hacer ejercicio físico. ¿Para qué? Pues para tener una vida más saludable. Pero todos sabemos que hacer ejercicio físico nos ayuda a tener una vida más saludable. Pero ese primer para qué, que es el socialmente correcto, no nos sirve para motivarnos. ¿Para qué quieres tener una vida más saludable? Pues igual para perder un poco de peso. ¿Para qué? Pues hay gente que me dice para comprarme la ropa en Zara. Porque no puedo. Pero hay gente que cuando llega el quinto para qué, que me pareció muy curioso con una paciente, en el insistir el para qué, el para qué, el para qué, me dijo, para poder hacer el amor con la luz encendida. Me dice estoy harta de esconderme. Y eso es muy chulo, porque cuando llegas a lo que realmente genera un sentido en tu vida es cuando aumenta nuestra capacidad de compromiso, de implicación con aquello que tenemos que salir de la zona confortable. Ya habéis visto que salir de la zona es incómodo, cruzar los brazos hacia el otro sentido es incómodo. Cuando salgáis de la zona vais a estar incómodos porque vais a empezar a hacer algo diferente, que os obliga a pensar, a moveros y a sentir de forma diferente, que nos obliga a enfrentarnos a miedos, a la incertidumbre. Pero si no tenemos esa motivación y eso que genera un sentido, va a ser muy complicado. Después del para qué, vamos a saber que la confianza y la seguridad están sobrevaloradas. ¿Cuánta gente tiene problemas de confianza para algo en concreto? Todos. Todos. O sea, la gente está esperando ese momento perfecto en el que yo me sienta segura. La gente viene a la consulta, vengo a trabajar mi autoestima. No, 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 no. O sea, la mayoría de las personas que hay pululando por la vida tienen problemas de autoestima, de confianza y de seguridad. También las que estamos aquí. Pero algunos actuamos como si no tuviésemos ese problema. Ahí está la esencia de la vida. O sea, vas a perder un montón de tiempo esperando mejorar tu autoestima, tu confianza o tu seguridad. Decía William James, que fue uno de los padres de la psicología, que si no tienes una habilidad, actúa como si ya la tuvieras. Entonces, ¿a quién conozco yo que tenga seguridad? Por ejemplo, a la hora de hablar en público. Bueno, pues vamos a imitar a esa persona. Igual no necesito trabajar mi seguridad, pero sí hacer un juego de roles. Todos sabemos imitar. Nacemos con esa habilidad desde pequeño. Se nota por el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. Voy a copiar quién hace algo de la manera en que quiero y voy a imitar. Y en el momento en que tú empiezas a imitar y tu cerebro detecta ese movimiento, esa postura corporal, termina sintiendo aquello que tú estás imitando. El punto número cuatro para salir de la zona, no te falta talento. Solo nos falta recordar que lo tenemos. Todos tenemos un talento. ¿Quién iba a decir a la señora Maricondo que por ordenar iba a vender millones de libros? Su talento está en ordenar, en decidir que el calcetín no se le puede hacer bola porque sufre, por lo visto. Hay que ponerlo extendido. Es que tiene narices y ha vendido millones de libros porque el calcetín sufre al hacerle bola. Dice que se aprieta. Todos tenemos talento. ¿Y cuándo lo descubrimos? Cuando nos dedicamos a las cosas que nos apasionan. Porque el talento de las personas está en aquello que hacemos fácil. A mí me gusta rotular. Ya cuando estaba en BUP y en COU, en clase me aburría muchísimo y me dedicaba todo el rato a rotular, a hacer dibujos. Y de repente de ahí han salido los post-its. Mi talento era igual ponerme a hacer dibujos, diferentes caligrafías, combinar colores, letras, un machango. Y luego ya, claro, la psicología me dio la frase de turno porque si solo llegué a haber colgado machangos no hubiese sido nada. Pero ya con la frase de psicología pues queda bien. Si dejásemos que los niños y los adolescentes se dedicasen a sus pasiones porque esas pasiones les enriquecen, les gustan y las desarrollasen, seguramente tendríamos profesiones mucho más bonitas que nos enriquecerían mucho más. Así que todos tenemos un talento. Y tú me dices, ya mi talento está en combinar alimentos en la cocina. Ostras, pues empieza a hacer algo paralelo. ¿Cuánta gente hoy en día no es Instagramer con cientos de miles de seguidores porque combina alimentos que no has oído en tu vida? Y de repente te hacen un plato maravilloso que te dan ganas de imitar y aparecen las marcas comerciales. ¿Por qué? Porque se están dedicando a sus pasiones. Lo que pasa es que hace 20 años en su casa le dijeron, no te conviene estudiar economía que tiene una salida profesional. Y la economía les ha amargado la vida. Lo siento por los economistas de profesión, pero es que hay muchos economistas y muchos abogados que lo fueron porque eran carreras con salidas. La salida realmente está en lo que a ti te apasiona porque cuando tú haces algo con pasión, terminas encontrando dónde darle salida a esa parte talentosa. No es la falta de talento lo que nos limita, sino la idea de que no somos capaces. Una manera de recordar dónde están nuestros talentos es llevar un pequeño diario de éxitos. ¿Qué he conseguido con éxito en mi vida? ¿Qué he hecho bien? Porque la mayoría de las veces dedicamos un montón de información o de análisis a ver en qué hemos fallado y cómo corregirlo. Así que nuestro cerebro tiene muchísima información de cuáles son nuestras áreas de mejora. Pero muchas veces no tenemos información de cuáles son nuestras áreas que ya funcionan bien. Y es más fácil potenciar lo que ya sabemos hacer que corregir aquello que no. Si tú me pones a mí a tocar el piano, que esta mujer debe ser talentosa, pero yo soy negada para la música. Y le dedico las 10.000 horas esas que hice en la Universidad de la Florida, que hacen falta para convertir algo en una destreza, imposible. Ya os digo yo que imposible y cantar mucho menos. Entonces, ¿para qué quiero corregir algo que se me da mal y que no me gusta? Mejor potencio lo que ya tengo, me convierto bueno en lo mío. Y si tengo que salir de la zona confortable con lo mío me va a ser mucho más fácil. Porque tengo una base. La mejor manera también de saber dónde está tu talento es desechar todo aquello que no nos gusta de nosotros. La mayoría de las etiquetas que llevamos colgadas como si fuésemos un árbol de Navidad vienen de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros entrenadores. De pequeño nos dijeron, eres un vago, eres un desordenado. Deja de hacer eso porque tú eres torpe. En mi casa me dijeron que era torpe toda la vida. Torpe todo se te cae. Y es cierto. Pero bueno, ahora pienso que es que soy un poco, bueno pues, atenta y pongo atención plena en lo que me gusta. Y claro, no me queda atención para lo que no. Y lo que no, pues se me escapa. Es mejor que pensar que soy despistada. Es decir, no, es que todo mi mindfulness lo tengo puesto en lo que me gusta. Y lo otro, pues se me olvida. Sinceramente, me dejo el coche con la llave dentro y me voy. Cosas de esas. Bueno, pues, no soy despistada. Es que tenía tanta atención escuchando boleros cuando venía en el coche. Que salí de ahí con Luis Miguel en la cabeza y se me olvidó que tenía la llave dentro. Ya está. Me parece como algo mucho más sano para mi autoestima, ¿no? Vamos a coger una papelera. Y en esa papelera vamos a meter todas las etiquetas que arrastramos del pasado y del presente. Y que nos identifican con cosas que no queremos ser. Perezosa, impaciente, incontrolada, vaga, lo que sea, indisciplinada, gritona, caprichosa. Tirarlas. Porque deshacerte de la etiqueta ya es partir de cero. Y vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a elaborar un listado de esas etiquetas que quiero tener. Decir, mira, soy una persona paciente. Lo entreno un minuto al día de las 24 horas, pero soy una persona paciente un minuto al día. Y cuando uno se repite su etiqueta y el cerebro se la termina creyendo, terminamos generando más ocasiones pacientes durante el día que si pienso lo contrario. Si tú no eres consciente de lo buena que eres, ¿vale? ¿Cómo vas a sentirte segura, capaz y confiada? Es imposible que alguien se comporte conforme a una etiqueta positiva que le ayude a sentirse valiente y a crecerse ante la adversidad si no nos repetimos diariamente que tenemos esas cualidades. El punto número 5. Tu mente es poderosa, darling. Y tu mente encuentra lo que va buscando. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la mente un foco de atención. Nuestra capacidad de atención es selectiva. Selectiva y limitada. No podemos atender muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque de la bomba informativa que tenemos ahora alrededor miles de estímulos, sonidos, colores, olores, el tacto... Si atendiésemos a la bomba informativa nos volveríamos locos. Así que el cerebro lo que hace es una selección y atiende pues en función de lo que tú has convertido en ese momento en una prioridad, de lo que es tu escala de valores. Si eres mujer y te quedas embarazada por primera vez, empiezas a ver embarazadas por todos lados. Antes no veías ninguna. ¿Por qué? Porque no era una prioridad en tu vida. Y de repente se han convertido en tu foco de atención. Si tú centras la atención en el lugar equivocado, también tienes resultados equivocados. Si salimos de la zona confortable porque tengo algo que me pincha y porque he encontrado el para qué, pero empiezo a pensar, esto va a ser complicado. Si es que a la gente le cuesta mucho. Si la vida te pone muchas piedras por el camino. Ya verás con la adversidad. ¿Y si la gente me falla? Si nuestra atención está en anticipar todo lo malo que suele suceder, pues ya lo dice la psicología. Ahora aparece la profecía autocumplida, que significa que la mente encuentra lo que va buscando. ¿Por qué? Porque tu atención está puesta en todo lo que puede fallar. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a anticipar todo aquello que bajo nuestro control nos puede salir bien. Si apareces en escena, ¿de qué estás pendiente? ¿De lo que puede salir mal o de lo que puede salir bien? El centrar la atención en lo que puede salir bien, en gran parte diferencia el éxito del fracaso. El punto número seis, pensar para sumar. Ya hemos oído varias charlas hoy que tienen que ver con nuestra manera de pensar. ¿Vale? Pues el pensamiento realmente es poderoso. Si no deseas que algo ocurra, ¿por qué piensas en ello? Y esto tiene que ver con el proceso de atención que decíamos en el punto anterior. En el momento en que anticipamos todo lo malo que puede suceder, se convierte en mi foco de atención. Y me preparo para ello. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el pensamiento es poderoso. Y lo que te dices a ti mismo es poderoso. Y en ningún momento quiero mandar aquí ningún mensaje con el que estoy completamente contrario, de que en esta vida todo es actitud y que todo aquello que tú propones te lo puedes conseguir. Porque esto es mentira. Sinceramente, las personas tenemos un talento para unas cosas pero no lo tenemos para otra. Las personas tenemos unas circunstancias socioeconómicas, educativas, incluso el factor suerte existe. Existe la buena suerte y la mala suerte, al margen de lo que uno pueda crear. Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Este mensaje que hay en las redes de que el techo lo marcas tú y que si tú no quieres no hay límite que valga, es mentira. Y además nos hace sentir culpables. Porque hay mucha gente tratando de esforzarse por conseguir algo y ver que no llega. Y se siente culpable pensando ¿y yo por qué no? Y esta gente en Instagram sí. ¿Vale? Tranquilos, podéis relajaros, no tenemos que competir. Y con la actitud no se puede todo, ya que hiciéramos los psicólogos seríamos millonarios si todo fuese a través de la actitud. ¿Vale? La actitud no lo puede todo, ya que hiciéramos. Pero sí es cierto que la actitud ayuda y el pensamiento positivo también. Bien, verbalizar en positivo y para eso simplemente os hace falta un lenguaje positivo. Palabras positivas. Estoy preparada, voy a intentarlo, voy a dejar que las cosas fluyan, me siento calmada, estoy bien, estoy a gusto, voy a confiar en ello. En lugar de no sé, no puedo, ya veré. ¿De qué manera cambiamos este lenguaje? Porque deciros que el pensamiento positivo funciona lo sabéis. Pero hay que saber el cómo. El cómo es tan fácil como escribir cada mañana una expresión positiva. Estoy preparada. ¿Vale? Con eso acabo de activar ese vocabulario y lo subo de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo. Que es donde tenemos el vocabulario cotidiano con el que nos expresamos a diario. Y el hecho de repetir luego esa expresión todo el día. Estoy preparada. ¿Me siento a comer? Estoy preparada. Conduzco. Estoy preparada. Llego a casa y digo, estoy preparada. La repetición genera aprendizaje. Y de tanto repetir, esas palabras pasan a mi memoria a corto plazo y se convierten en palabras cotidianas. Dejando menos espacio para el vocabulario negativo. La manera de expulsar el vocabulario negativo es introducir el positivo. Fijaros qué interesante este estudio que se hizo en la Universidad de Harvard con un grupo de mujeres asiáticas. A un grupo de mujeres asiáticas se las dividió en dos grupos. Uno por un lado, otro por otro. Y a los dos grupos se les dio el mismo ejercicio de cálculo matemático. El mismo. Al primer grupo de mujeres asiáticas se les pidió que antes de resolver el ejercicio verbalizaran para adentro, yo soy mujer. Ya está. Al otro grupo de mujeres asiáticas se les pidió que verbalizaran antes de realizar el ejercicio, yo soy asiática. ¿Qué ocurrió? Que las que verbalizaron yo soy asiática resolvieron mejor el ejercicio que las que verbalizaron yo soy mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres frente a los hombres, por lo general, resolvemos peor a nivel de cálculo matemático. Pero los asiáticos frente a los occidentales resuelven mejor. Así que unas partieron de una desventaja, que habían verbalizado, y otras partieron de una ventaja. Y simplemente esa desventaja semántica o ventaja semántica condicionó la confianza y la seguridad con la que resolvieron el ejercicio. Así de fácil. Las palabras condicionan nuestra forma de sentir. El punto número siete. Lo controlable bajo control. La mayoría de las preocupaciones que tenemos durante el día no están bajo nuestro control. Lo siento, ya quisiéramos. Tenemos un montón de cosas que nos preocupan, que rumiamos, pero que no podemos controlar. ¿Y qué ocurre? Que a esas preocupaciones invertimos un montón de tiempo y de energía pensando que, preocupándonos por ellas, algún día aparecerá una solución. Pero lo que hacemos es invertir la energía en el lugar equivocado. ¿Vale? El lugar equivocado es ese lugar donde no se puede controlar. Con las cosas que no podemos controlar, necesitamos trabajar la aceptación. Y aceptación, que la gente le tiene miedo a la palabra, es que si acepto, pierdo o no. Aceptar es dejar de luchar en este momento contra aquellas cosas que no puedes controlar. La aceptación no es resignación y no es bajar los brazos. Bajar los brazos es cuando todavía puedes intervenir y decides no hacerlo. Aceptar es dejar marchar lo que nos quita energía e impide que la pongamos en otro lugar donde sí controlamos. Yo ya lo siento a estas alturas de la película tener que deciros que la vida tiene una parte injusta. Y a todos en algún momento nos va a tocar. Yo la he sufrido. Y ahí te pasas mucho tiempo pensando porque a mí, pero si yo he sembrado cosas buenas, si yo me he portado bien con la gente. Como si hubiese una relación directa entre lo que siembras y lo que recoges. Pues no es así. En el momento en que aprendemos a aceptar la parte injusta de la vida, nos liberamos de una batalla que no tiene sentido. Y aquí nos puede funcionar el pensamiento como me he dicho antes. Tal y como está, esto es perfecto. Ya, pero es que me falló. No, tal y como está es perfecto. Y podemos practicar una meditación que consiste en dejar manchar, marchar. Cerramos los ojos, ponemos enfrente aquello de lo que nos queremos desprender y le deseamos paz, bienestar, mucha suerte y que la vida le vaya bonito. Porque ese sentimiento que en alemán se llama Schadenfreude, que significa alegrarnos del mal ajeno, al final solo nos reconcome a nosotros. Pero no provoca nada malo en la persona a la que le deseamos que le vaya mal. El punto número 8, la postura. La postura. Nuestra postura es poderosa. La información proprioceptiva, la que va de los brazos y las piernas, la sonrisa, informa constantemente al cerebro de cómo nos sentimos. Así que si queremos salir de la zona confortable necesitaremos seguridad. Y para eso debemos apostar por posturas que nos den seguridad. En otro estudio se descubrió que cuando uno adopta la postura de poder, que es esa en la que ponemos las manos en jarra, y coges una muestra de saliva a los candidatos que eran hombres, resultó que en dos minutos tardaban, solamente dos minutos, tardaban en liberar testosterona en sangre, que es la hormona del deseo sexual pero también de la fuerza, solo por adoptar esa postura de poder. Y si al salir de la zona confortable fracaso, pues te aguantas, ya está. Es que no hay más. Te aguantas. Y volvemos a empezar y buscamos soluciones creativas porque es que el fracaso forma parte de la vida. Es que, mira, a este punto me lo voy a saltar. Porque darle más vueltas al fracaso es tontería. O sea, ¿tenemos el fracaso tan menospreciado? Igual si le dásemos un poquito más valor y nos hiciésemos amigo de él, hiciésemos un fracaso, un modelo de muñeco, lo metiésemos en el bolso y dejásemos que nos acompañase durante el camino, de verdad que nos liberaríamos de tanto machaque como tenemos y de tanta limitación. Y por último, la historia la escribes tú. ¿Qué pasaría si nos anticipásemos a la historia? Si nos convirtiésemos en ese protagonista. Si en lugar de escribir la historia a todo pasado lo hiciéramos a todo al inicio, es decir, oye, voy a ir a una reunión, voy a pensar de esta manera, voy a sentir de esta manera, quiero prepararme en la medida que yo controlo. Pues hoy en día sabemos que aquello que visualizamos y que aquello que anticipamos aumentan esa probabilidad de éxito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.